Le damos la bienvenida al corresponsal de Prensa Latina, Miguel Fernández Martínez. ¿Cómo estás Miguel? Gabriel Fernández desde La Gráfica te saluda. Un placer Gabriel, estar con todos tus radio oyentes en este programa, aquí desde Damasco, desde el otro lado del mundo. Un gusto, un gusto estar hablando para la radio audiencia argentina. Antes de charlar con vos le voy a preguntar a Néstor Gorojoski, que lo tengo en la otra línea, Néstor, porque este fue el debate que se abrió en distintos espacios comunicacionales. ¿Esta situación internacional no opera sobre la interna norteamericana? ¿No traza un surco entre lo que representa el Departamento de Estado y lo que podríamos llamar las intenciones planteadas electoralmente por Barack Obama? Sí, yo creo que lo abre, pero eso no significa que haya que creerle, como decía un gran líder cubano, ya que tenemos un compañero de la patria grande de Cuba acá en línea también. Creo que esto no significa que haya que creerle ni un tantito así a ningún vocero del imperialismo, pero sí, por supuesto, que genera problemas. Hay por lo menos dos grandes lineamientos que están en pugna, que en última instancia son dos maneras de pensar de cómo conviene comerse el resto del planeta. Pero es claro que la línea de Kissinger no es la de Néstor Gorojoski, e incluso dentro de la geostrategia, dentro mismo del Pentágono, hay dos líneas que están discutiendo en este momento qué demonios van a ser. Bueno, con esta verdadera insurgencia planetaria que, bueno, por ahora son de esta forma, pero mañana no se puede saber. ¿No se vio de algún modo indirecto beneficiado Obama con la presencia del Papa Francisco en su territorio frente a la radicalidad conservadora? Es muy probable que sí. Creo que además esto ha sido un objetivo consciente del Papa Francisco al acercarse a los sectores más humildes, la señora norteamericana. Siempre está la cuestión de que, bueno, como es un cura, nos viene a robar a los pobres, ¿no? Perdón, nos viene a robar a los pobres, de que dicen mucha izquierda. Yo puedo comprender esa postura, pero no la comparto. El Papa Francisco simplemente está misionando hacia los latinoamericanos donde quiera que estén. Bien. Y eso deberíamos pensarlo con mucha tranquilidad de este lado del río grande. Te mando un fuerte abrazo, Néstor Grokowski. Gracias por esta comunicación con el especial de La Gráfica. Un gusto, querido. Saludos. Y volvemos sobre Miguel, que nos está escuchando en Damasco. Se trata de Miguel Fernández Martínez, corresponsal de Prensa Latina. A ver, Miguel, ¿qué te parece importante desde allí apuntar sobre lo que ocurre en Siria? Mira, lo más importante que yo veo en este conflicto, que tiene más de cuatro años en Siria, es el viraje que se ha provocado después de la entrada como un protagonista de la aviación rusa, o sea, la ayuda militar que está brindando Moscú a solicitud del gobierno de Damasco. Se ha producido un viraje tanto en el terreno militar como en el terreno político, y pienso que lo más importante ha sido el descalabro que ha provocado esta acción en los planes que estaban preestablecidos para Siria, tanto por las grandes potencias occidentales, los más importantes círculos de poder del mundo, la OTAN, que pensaban que esto era una historia de meses, una historia de desgaste, y sencillamente con la entrada de la aviación rusa como elemento de cooperación dentro de esta guerra, estamos ante un escenario totalmente diferente. Hoy estamos viendo una ofensiva que ya toma todo el área norte, o sea, del occidente hasta el centro del país por el norte principalmente, y que está destinada a sacar a las bandas terroristas que están en este momento, en estas zonas, y que de hecho lo están logrando. O sea, hemos visto en las últimas dos semanas más de 30 poblados que estaban ocupados por tanto el Estado Islámico como por el Frente Al-Nurra, que ya se ha retomado el control, se ha devuelto nuevamente, la paz se ha podido expulsar a los terroristas de estos lugares, y esto avizora de que vamos a ver, antes que se termine este año 2015, vamos a ver cambios sustanciales en esta guerra. Muy importante lo que estás señalando Miguel, porque es un anuncio sobre el decurso de los acontecimientos. Te hago una pregunta, vos que conoces la zona, que estás allí de manera cotidiana, ¿cómo lo vive el pueblo sirio? Porque los agresores dicen que son islámicos, y la fe islámica es fuerte en el seno de los pueblos medio orientales. ¿Cómo vive el pueblo sirio fuerzas islámicas que los agreden? ¿Qué piensan de eso? Mira, el pueblo sirio está consciente, está convencido, de que son objetos de una agresión internacional. Ellos saben que esas supuestas o llamadas corrientes islámicas que están vinculadas a los grupos terroristas no son más que mercenarios, son instrumentos de los intereses hegemónicos de Occidente. Es decir, el pueblo lo sabe, el pueblo lo entiende. El pueblo lo sabe. Hay una pregunta que mucha gente inteligente se hace, o se ha estado haciendo en estos años, en estos cuatro años de guerra, ¿por qué no ha caído el gobierno de Vázquez a la Sapa? O sea, para Occidente, de la manera que la campaña mediática que Occidente ha diseñado para satanizar a este país ante el resto de la opinión pública internacional, es tratar de demostrar que es un gobierno dictatorial, cruel, brutal, pero hay una pregunta que se impone. ¿Por qué no ha caído ese gobierno con esas supuestas características en cuatro años? Es una guerra espantosa. No ha caído porque el pueblo está junto con ese gobierno. El ejército, las milicias populares que la integran la gente de a pie, la gente de los barrios, la gente más pobre de este país, tiene las armas en la mano. Y son los que están enfrentando a estas bandas terroristas que están alimentadas, ya Néstor lo ha estado mencionando desde hace rato, por toda una cantidad de gobiernos, toda una cantidad de países que tienen intereses económicos, hegemónicos, en esta zona del mundo. Esto implica, Miguel Fernández Martínez, junto con la legitimidad de la que hablás del gobierno de Siria, que Rusia vuelve a ocupar un lugar central a nivel planetario, o más bien, hay una multipolaridad que equilibra fuerzas en general. Digo porque la propaganda occidental, por llamarla de algún modo, sitúa de nuevo al oso ruso como el gran malo de la película, nuevamente. Tienen práctica para hacerlo, tienen grandes recuerdos de la Guerra Fría para volver a hacer eso. Ahora bien, ¿aquí qué tenemos? ¿Un frente multipolar que acota el poder de la OTAN y de los Estados Unidos? Mira, hay dos grandes... Perdón, por favor. No, por favor. Todos fumamos un poquito y los cubanos generan muy buen tabaco, así que no los vamos a culpar. Es la tierra divina de esa hoja. Le estamos haciendo un comercial al tabaco cubano. Rusia está participando de este conflicto y se ha inmiscuido en esta batalla antiterrorista por dos grandes razones. Una, porque cumpliendo con todos los parámetros internacionales, con la Carta de Naciones Unidas, con las leyes internacionales, con el derecho internacional, Rusia accede a una solicitud del gobierno de Siria, del gobierno de Damasco. Un gobierno con el que tiene más de 60 años de relaciones diplomáticas, con acuerdos militares que sobrepasan las cuatro décadas, o sea, que no está pasando nada nuevo en el terreno militar. Pero hay otra gran razón para que Rusia participe de este conflicto. El terrorismo no es un fenómeno exclusivo de Siria. El terrorismo es un fenómeno global en esta zona donde está Rusia. Y es definitivamente un peligro inminente a la seguridad nacional de ese gigante euroasiático. Y sencillamente está ayudando cosas que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y el resto de las grandes potencias del mundo no han hecho, no han movido un dedo para combatir ese flagelo, Rusia está tratando de cortar los raíces, empleando su técnica militar más avanzada. Definitivamente también está dando, desde mi mirada, está dando una demostración de que en esta zona del mundo hay que contar con Rusia. Te leo la información que nos llega hace pocos minutos, un cable, a ver, para conocer tu opinión, el secretario de Estado norteamericano John Kerry y su par ruso Sergey Lavrov no lograron acercar posturas sobre cuál es la mejor salida para el conflicto después de mantener una ... Rusia está tratando de cortar los raíces, empleando su técnica militar más avanzada. Definitivamente también está dando desde mi mirada, está dando una demostración de que en esta zona del mundo hay que contar con Rusia. Te leo la información que nos llega hace pocos minutos, un cable, a ver, para conocer tu opinión, el secretario de Estado norteamericano John Kerry y su par ruso Sergey Lavrov no lograron acercar posturas sobre cuál es la mejor salida para el conflicto después de mantener una cumbre en Viena junto a sus homólogos de Turquía y de Arabia Saudita. ¿Cuál es tu visión, Miguel? Mira, es interesante. Tanto Turquía como Arabia Saudita como Estados Unidos han sido los grandes abanderados en el tema de sacar del poder al presidente Bashar al-Assad. de tratar de demostrarle al mundo que la razón, que la causa del conflicto es Bashar al-Assad. Y han sido definitivamente los tres Turquía, Arabia Saudita y Estados Unidos los grandes patrocinadores de este conflicto. Han sido los que han mantenido desde el punto de vista financiero, militar, logístico, a todos estos grupos terroristas que en su inmensa mayoría están formados no por sirios, es lo que más llama la atención. Están formados por mercenarios de más de 60 países. Ahorita se hablaba de la cantidad de gente que hay aquí de la zona del Cáucaso y de Europa, incluso de América que están participando de este conflicto, alentados exactamente por esta campaña mediática de la que casualmente son abanderados Estados Unidos, Arabia Saudita y Turquía. Estamos en comunicación con Damasco, está hablando del corresponsal de prensa latina. ¿Hay algo que quieras agregar, Miguel Fernández Martínez, que te parezca dato central para entender la situación siria? Sí, mira, hay un detalle que está ocurriendo hoy, en las últimas 24 horas. Las principales fuerzas terroristas que operan aquí, en Siria, son el grupo Estado Islámico, Daesh, como le dicen en árabe, Isis, le dicen otros, y el grupo frente al Nurra. Al Nurra es el brazo armado de Al Qaeda en Siria. Estos dos grupos, a su vez, o sea, a pesar de luchar contra el ejército sirio, son unos, son rivales irreconciliables por razones de ideología, por razones de territorio ocupado, y de hecho, llevan más de un año luchando entre sí, entre ellos. Hoy decidieron unirse en la zona del norte-centro del país, o sea, en los límites de la provincia de Ible y la provincia de Hamas, y cortar un pedazo de carretera que conduce a la provincia de Alepo, donde en este momento hay un ofensivo militar interesantísimo. Estamos viendo que estos grupos hoy no se han unido por gusto. Estos grupos están respondiendo a los intereses de sus patrocinadores. Esta es una noticia relevante la que estás brindando. El nivel de desmoralización que están teniendo estos grupos terroristas a partir de la entrada de la aviación rusa el pasado 30 de septiembre es impresionante. Hay miles de estos elementos que están huyendo hacia la frontera con Turquía. Además, por donde entraron muchos de ellos. Y varios gobiernos pro occidentales no van a saber qué hacer con esos mercenarios una vez que estén liberados de tareas cuando no tengan un objetivo. Ahora, visto a la distancia, Miguel, se puede decir... Te escucho. Dime, dime. No, te decía que incluso entre esta ola migratoria que se abalanzó sobre Europa y que tanto revuelo armó, hay información de inteligencia muy bien confirmada que hay más de 4.000 elementos del grupo Estado Islámico que se infiltraron en esa ola migratoria. En este momento en Europa hay más de 4.000 elementos del Estado Islámico que ya están en los países de Europa Oriental. ¿Se puede decir a la distancia desde su creación hasta el presente que Al-Qaeda y sus derivados son una creación de la CIA? Por supuesto, no hay la menor duda. La propia CIA lo ha reconocido. La propia CIA. O sea, en los documentos que se han desclasificado en los últimos meses de la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Defensa, en documentos que se han desclasificado de la CIA, hay... está la confirmación de que esto es un engendro salido de Langley. Esto es un engendro norteamericano que nació para tratar de desestabilizar a los gobiernos que eran incómodos para las políticas de Estados Unidos en esta zona. Hay un grupo de elementos que siempre es bueno tener en cuenta. Siria era un país más en el grupo de las famosas primaveras árabes. Habría que ver qué ha sucedido en los países donde hubo primaveras árabes. Yemen, Egipto, Libia, Afganistán, desastre. Es lo que ha quedado. División, fragmentación de territorios, ese es el gran propósito. Es que una cosa son los gobernantes pro norteamericanos que tuvieron los egipcios después de Nasser, el gran hombre del tercer mundo y otra cosa es esta herencia siria de Jafé Salazar que también estuvo alineado con el tercer mundo. Alguien preguntaba, alguien me preguntaba el otro día que cuáles eran las grandes razones que había para tratar de derrocar a Bashar al-Assad y decía son bien elementales. Bashar al-Assad y su padre, o sea, estamos hablando de 40 años del gobierno del partido al-BAC desde que se comenzó la modernización de Siria. Siria primero es el país más laico que hay en el Medio Oriente. Es un país donde hay que respetar por igual a todas las denominaciones religiosas, sean musulmanas, sean cristianas, la que sea, sean judíos. Este es un país con una formación multietnica muy variada, aquí hay grusos, armenios, kurdos, alawitas, suníes, chiíes, es un mosaico muy grande que han vivido en paz por miles de años. Pero este gobierno o este estilo de gobierno que ha existido en Siria en los últimos 40 años ha hecho del Estado, ha convertido del Estado en un Estado laico, o sea, donde la rendición no tiene poder como lo tiene, por ejemplo, en el reino guajabita de Arabia Saudita. Este es un país que no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional, este es un país que decidió no privatizar su empresa petrolera, y este ha sido el país que más ha defendido la causa del pueblo palestino y su derecho de que puedan regresar a los territorios ocupados por Israel. Entonces, sencillamente, Siria era el país más incómodo, o el gobierno de Siria, perdón, era el gobierno más incómodo que tenía Washington en esta zona. Cuando mencionas a los guajabitas, cuando uno habla en confianza con los islámicos, simplemente se refieren a los guajabitas y a los takfiristas como ese islam norteamericano. Por supuesto, por supuesto. Es un islam de división. Alguien, yo conversaba con un líder religioso, con el gran mufti sirio, y él me decía que hoy estamos en un escenario de dos islames. está el islám religioso, que es ese islám espiritual, que busca la fe del hombre, y el islám político, que es un pensamiento rediseñado, y es la mirada, la mirada religiosa muy manipulada, uno que usa en estos grupos extremistas armados, y es la mirada que están tratando, que está un poco patrocinando Occidente para que se imponga. Miguel, el gran propósito es dividir este país. Se nos termina el tiempo, pero no quiero dejarte ir. Está en Damasco, Miguel, corresponsal de Prensa Latina, estamos en comunicación desde Buenos Aires con La Gráfica. Sin hacerte una pregunta colateral, la esperanza que representó en algún momento Al-Sisi, ¿ha quedado devaluada? Mira, Al-Sisi, yo no soy un experto en Egipto, y preferiría... Pero supongo que la repercusión sobre Siria e Irán ha sido importante porque había cifradas esperanzas en que, después de la caída de los gobiernos peronorteamericanos, la llegada de General Al-Sisi tuviera, de algún modo, una corrección en beneficio de los pueblos árabes. Lo primero que ha hecho el General Al-Sisi es sacar del juego político a la hermandad musulmana que era el elemento hermandad musulmana que está dirigida de manera de manera regional por el presidente de Turquía, por el Bogán, que ha sido el elemento manipulador de todos estos conflictos. La hermandad musulmana fue la que trató de... Bueno, fue la que provocó el derrocamiento de Horstín Ubarak. Hay una larga historia de la hermandad musulmana en Egipto, pero también fueron protagonistas de los conflictos en Libia, de los conflictos en Yemen, y han sido... son los... la oposición, esa famosa oposición siria que nada tiene que ver ni con el pueblo sirio ni con el país y que vive tranquilamente en Estambul, representa a esa hermandad musulmana de la que Egipto le cortó todo tipo de presencia en este momento en el país. El general Alcice ha tenido declaraciones muy positivas alrededor de la campaña militar que sucede aquí con la colaboración de Rusia y pienso que si no podemos hablar de que es un aliado de Siria... Es decir, la esperanza persiste todavía. Sí, cómo no, por lo menos ha tenido una posición muy positiva alrededor de lo que está sucediendo. Me alegra mucho. Miguel, realmente un placer charlar con vos, te agradecemos mucho este tiempo desde Damasco, corresponsal de Prensa Latina, Miguel Fernández Martínez, gracias por esta comunicación. Cómo no, para mí ha sido un placer, un abrazo muy grande para ti, Gabriel, para Marcela, para todos los compañeros de la emisora, pero el abrazo más grande es para ese pueblo argentino bello, lindo, que alguna vez iré a conocer. Te esperamos.